¡Eh, gente! ¡María Valenzuela en exclusiva! Por primera vez desde que entró en una clínica psiquiátrica, la actriz cuenta su drama No comía, caí en un pozo depresivo Gracias a su familia y su voluntad de hierro, pudo salir adelante y confiesa Llegué a pesar 39 kilos y hasta pensé en morir ¡Gente!